Amigos y amigas, jugones y jugonas, hoy vengo a platicarles de Virus, un juego de fotorama también publicado por Trangis Games, donde, bueno, pues dice aquí que es el juego de cartas más contagioso. Es un juego donde estamos tratando de conseguir partes del cuerpo y estas partes del cuerpo vamos a ir ya sea enfermándolas para que la demás gente no vaya a ganar porque vas a ganar una vez que tengas cuatro órganos sanos de tu lado. Tienes cuatro órganos sanos, ya con eso ganas, pero pues todos en la mesa vamos a estar tratando de conseguir esos cuatro órganos sanos y eso lo vamos a hacer a partir de tres posibles acciones. Una solamente vas a poder llevar durante el turno, que es juegas una carta y esa carta te puede servir para proteger tus órganos o para enfermar los órganos de alguien más. Si tienes órganos, pues ya no puedes bajar más órganos del mismo tipo y siempre vas a tener tres cartas en mano durante el juego. Hay unas cartas especiales, por ejemplo, esta que te permite robarte el órgano de alguien así esté infectado o no, que los vas a poder infectar con estas cartas de infección. Bueno, estas solamente funcionan cada una con su color. Una vez que esté infectado, pues lo puedes curar aventándole una carta y listo. Ya con eso lo curas. Pero si te le ponen dos enfermedades que pueden ser pues enfermedades de su color o enfermedades multicolor que por ahí andan como esta, entonces ese órgano pues se descarta. Y como les digo, tenemos varias cartas especiales como esta que te permite robarte el órgano de alguien más en la mesa. Esta que es el guante de látex que hace que las demás personas descarten toda su mano. Tenemos esta que te permite cambiar el cuerpo que tú tienes por el cuerpo que tiene otra persona. O sea, le quitas todos sus órganos. O esta que te permite cambiar el órgano que tú tienes por el órgano de alguien más. Entonces así puedes aventarle tu órgano todo dañado por un órgano que esté completamente sano. Y como les digo, tenemos cartas multicolor. Tenemos tanto para enfermar como para curar como para usar de órganos del cuerpo. Y tenemos dos cartas además en blanco a las cuales le podemos poner lo que queramos. Pero pues estas yo no las uso. Se me hace muy complicado andar pensando ahí alguna tontera que inventar. Y es por eso que yo no uso ese tipo de cartas. Pero pues todas las demás que están aquí, pues sí nos van a servir bastante. Entonces en tu turno puedes jugar una carta, ya sea de tu lado o del lado de otra persona. O puedes descartar cartas de tu mano para volver a robar al terminar del turno hasta tener tres cartas. Este es un juego para de dos a seis personas. Vamos a ver cómo es que se juega entonces Virus, el juego de cartas más contagioso. Listo, aquí vamos a jugar Ratricio y yo. Para ello, bueno, cada quien comienza con tres cartas en mano. Me tocaron tres cartas iguales. Genial. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, en mi turno yo tomo una acción que es o jugar carta o descartar cartas para robar y tener de nuevo tres. Una vez que tomas tu turno, listo. Pasas el turno robando una carta para que la siguiente persona tome su turno. Y aquí tenemos ya a Ratricio. ¿Qué va a hacer? Va a jugar un corazón. Recuerden, queremos tener cuatro órganos sanos para así poder ganar el juego. Tú puedes ponerle uno y con eso lo proteges de una enfermedad. Y si le pones dos medicinas, entonces lo haces inmune a cualquier enfermedad. Pero ojo porque te los pueden intentar robar. Pero bueno, ahí termina su turno Ratricio. Ahora sigo yo y veo que no me sirve todo esto que tengo para nada. Entonces voy a descartar las tres para así robar tres nuevas y estar listo para ahora sí empezar a hacer maldades. Sigue Ratricio. Ratricio, ¿qué vas a hacer? Pues Ratricio decide poner esta aquí para empezar a proteger su corazón. Así que robo una carta y sigo yo. Yo no puedo afectar su corazón ni puedo bajar un segundo órgano que ya tengo. Así que pues de nuevo voy a descartar estas dos. Me voy a quedar con este virus y voy a robar dos cartas para tener tres cartas. Y listo. Ahora sigue Ratricio, que en la mano de Ratricio sale una carta que no sale ahorita, que te permite mandar todos tus virus a las cartas de otros jugadores. Ojo, estos virus tienen que coincidir en color. Entonces no puedes enviar un virus amarillo a una carta roja. Y pues viendo lo que tiene aquí, nada de esto le sirve. Acá hay amarillo, tiene verde, tiene rojo. Entonces va a descartar estas dos para robar y tener tres cartas. Y ahora sí sigo yo. Y voy a bajar este órgano. Ya con este tengo dos órganos. Recuerden, con cuatro ganamos el juego. Robo una carta y sigue Ratricio. Y ahora sí, ¿qué puedes hacer Ratricio? Todavía no puedes hacer nada. Así que pues de nueva cuenta va a descartar dos cartas para robar dos. Y ahora sigue mi turno. Y eso me está ayudando porque ahora ya tengo tres órganos. Uno más que esté sano completamente. Y con eso gano el juego. Robo una carta y ahora sigue Ratricio de jugar. Y miren, nada de esto le sirve. Puede proteger mi órgano amarillo, naranja, pero obviamente no quiere hacer eso. Así que, ay, ¿qué puede hacer? Mira, puede descartar esta y pues puede descartar esta y robar dos nuevas. A ver si eso le sirve. Y yo que tengo aquí, pues puedo proteger este de cualquier enfermedad. Y robo una carta. Y aquí está el último. A ver, si no hace nada en este turno, entonces ya voy a ganar. Y mira nada más. Me enferma mi huesito. Bueno, ándale Ratricio, está bien. Entonces sigo yo. Vamos a robar y pues voy a curarlo. Listo. Robamos una carta y ahora sigues tu Ratricio. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Sabes que no puedes ganarme porque yo tengo todo aquí. Puede intentar cambiar un órgano, pero pues no me va a poder cambiar este por este porque pues me lo va a dar protegido. Y no puede cambiar este por este porque no puedo tener dos órganos del mismo color. No puede enviar nada, pero pues puede hacer inmune su corazón a cualquier enfermedad que yo le quiera aventar. Robo una tercera y pues lamentablemente, Ratricio, aquí está mi cuarto órgano y con eso ya gano el juego. Claramente el juego, pues de más personas se pone mucho más interesante. Pero pues esto es nada más una explicación general de cómo es que funciona Virus, el juego de cartas más contagioso. Y ustedes no se enfermen. Recuerden picarle ahí al botón de suscribir, compartan, comenten, pero sobre todo recuerden jugar algo diferente.